¿Quién era Marcelo Peche? Cuéntenme cómo podría resumir usted este último año en su vida. ¿Pero había algún caso específico que estaba levantando ampollas y que seguramente originó que fuera blanco de supuestamente la mafia? ¿Quién o quiénes son los principales sospechosos de ordenar su asesinato? ¿Surgió desde Paraguay? ¿Tienen algún temor por su vida? ¿Han recibido amenazas? ¿Por qué el interés en asesinarlo? ¿Por qué estaban interesados en asesinarlo? Ellos al fiscal Peche. ¿Usted cree que todos los autores materiales han sido arrestados? ¿De quién recibieron la orden? ¿Que se sentía amenazado? ¿Que tenía miedo a pesar de que decía que estaba haciendo su trabajo? ¿Por qué querrían ellos asesinar al fiscal Peche? ¿Una vez se sintió vulnerable? ¿Por qué el presidente colombiano Gustavo Petro señaló o apoyó en redes sociales la idea, la versión de que el uruguayo Sebastián Marcet sería el autor intelectual de este asesinato?